Buenos días, siendo las 10 horas con 31 minutos del día 19 de septiembre del año 2021, nos encontramos constituidos en la sala de realidades número 1 del juzgado del sistema penal acusatorio del Partido Judicial de la Paz Baja California Sur, para llevar a cabo la audiencia inicial de control de detención en relación a la causa penal J-933 de abril en el año 2021, por más en cuenta de Michael Ball y Zachary Daniel Coatzel, por el hecho que le señala como el hito de despojo con violencia y daños cometido en la radio de Eduardo Medina Villareal y Pedro Alberto Ailar Paz Baja California Sur, para su audiencia, la licenciada Enriqueta Villarra de la Toba, juez de control de este partido judicial. Gracias, se declara abierta la presente audiencia. Para efecto de identificación de las partes, quien comparece por la agencia. del Ministerio Público. Buenos días, su señoría, licenciada Paola Nereida Chárez Valverde, agente del Ministerio Público, con cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública 01321, para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, ya registrada ante este órgano jurisdiccional. Gracias, por parte del asesor jurídico. Buenos días, señoría, licenciado Martín Valdenero Tapia, asesor jurídico, con datos ya registrados ante este tribunal, con cédula federal profesional 2063-595, licenciado en Derecho. Bien, a efecto de salvaguardar las garantías legales y constitucionales de Eduardo Medina Villareal y Pedro Alberto Aguilar Basúa, ¿acepta usted representarlos en la presente audiencia? Sí, señoría. Estas personas fueron debidamente notificadas de la celebración de la presente audiencia, según el acta circunstanciada, levantada a las 21 horas con 48 minutos del día 18 de septiembre del 2021, vía telefónica, por lo que hace a Eduardo, manifesto gracias por avisar y por lo que hace a Pedro Alberto Aguilar Basúa en el acta circunstanciada a las 21 horas con 49 minutos del día 18 de septiembre del 2021. Por el notificador adscrito ambas a este órgano jurisdiccional, licenciado a Manuel Vázquez Bulbarte, de igual manera fue notificado vía telefónica quien manifestó ahí estaré. Sin embargo, su presencia no se hace necesaria en virtud de encontrarse evidentemente representada por su asesor jurídico por parte de la mesa de la defensa. ¿Quién comparece? ¿Le pueden pasar el micrófono, por favor? Debe quedar grabado, nos ocupamos el micrófono. ¿Puedes pasar el micrófono a tu atrema? Muy buenos días, licenciada María del Rosario Rangel Sánchez, defensora pública, con cédula profesional federal número 7570367, la cual me expide como licenciada en Derecho. Gracias por parte del acusado. ¿Su nombre al micrófono, por favor? ¿Can you please your name on the microphone? Michael Wolff. Bien, Michael, hace unos momentos, usted le proporcionó sus datos al encargado de audiencia. A few minutes ago, you provided your personal information to the court clerk. ¿Estos datos son correctos? ¿Es esta información correcta? I believe there is one missing data. ¿One missing what? One missing data, you didn't ask my citizenship. Creo que casi todo, pero no me preguntó sobre mi ciudadanía. ¿Le preguntó su ciudadanía? Sí, aquí está, estadounidense. No. ¿Americana? También mexicana. ¿Mexicana o americana? Creo que estoy mexicano por la de, por mis esfuerzos con refugiado y regresación. ¿En inglés, por favor, para que pueda ser traducido? I believe I am a Mexican citizen by the law because of my refugee case and my regularization case. Creo que soy mexicano por ley, ya que tengo un caso de solicitud de refugio y de... Y en un caso de regularización. Bien, pero a uno le ha sido otorgada la ciudadanía mexicana. You haven't been granted Mexican citizenship, have you? Not legally, no. Legalmente, no. ¿Pero I believe it is because the law has not been followed? Bien, entonces es de ciudadanía americana. Then your citizenship is American? I believe it is also mexicana. Yo creo que también es mexicana. Bien, señor Michael, estos datos desea que se mantengan en reserva o que se hagan públicos. Do you want this information to be kept private or public? Public. Pública. Gracias. A su lado se encuentra la licenciada Mariel Rosario Ranjel Sánchez, defensora pública. Desea que sea su abogada y lo represente en la presente audiencia. Next to you is seated attorney Rosario Ranjel. Do you want her to represent you for this hearing? I don't know. I would prefer a private attorney, but I don't know how to get one. No lo sé. Preferiría un abogado privado, pero no sé cómo obtener uno. ¿Tiene los medios para pagar un abogado privado? ¿Can you afford a private attorney? I don't know. No lo sé. Bien. Entonces, este órgano jurisdiccional le asigna a la licenciada Mariel Rosario Ranjel Sánchez. And then this court will give you, as an attorney, as attorney Rosario Ranjel Sánchez. ¿Le explicó su abogada los derechos legales y constitucionales que le asisten? Did your attorney explain to you the rights that you have been granted by the Constitution? I think so. Do you have any questions regarding your rights? I don't fully understand them right now. I don't fully understand anything right now. No entiendo completamente eso. No entiendo nada completamente en este momento. Bien. Licenciada Rosario, ¿acepta el cargo conferido? Claro que sí, acepto el cargo conferido. Gracias. Por favor, ¿le puede pasar el micrófono al señor David? ¿Puedes pasar el micrófono al señor David, por favor? Sí. David, de igual manera, usted le proporciona sus datos al encargado de audiencia. ¿Estos datos son correctos? Sí. ¿Desea que se mantengan en reserva o que se hagan públicos? Sí. ¿Do you want this information to be private or public? Public. Public. ¿Publica? ¿En relación a su domicilio y correos y teléfonos que usted proporcionó, decía que estos se utilice este órgano para citarlo y comunicar la información? ¿Do you authorize your email address and telephone number for this court to notify you of future proceedings? Sí. 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 Ok. ¿De igual manera, señor Michael, usted autoriza esos teléfonos, direcciones y correos para que le hagamos todo tipo de comunicados y citaciones? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien, señor, David, ¿le explicó su abogada los derechos que le asisten? Uh, yes. Sí. Bien. ¿Tendrá dudas en relación a ellos? Do you have any questions? Um, I, I, um, besides, uh, that, uh, that some of our, I don't believe some of our rights were being, that have been followed. I don't, I don't, I don't know how to word it as a question, but besides our rights, some of our rights have not been, uh, granted to us or authorized or followed. Uh, I would not know how to word that as a question. No. Just a comment. Eh, como comentario, eh, no estoy segura que se nos hayan dado nuestros derechos. Abogada, ¿le hizo el conocimiento de los derechos que le asisten a sus representados? Sí, señoría, incluso por medio de la traductora, le fue especificando la cuestión de todos sus derechos y efectiva ayuda de esta audiencia. Eh, traductora, ¿fue así? Sí, su señora. Gracias. Bien, eh, ¿se puede identificar traductora? Luisa Margarita Chacón Cárdenas, perito, traductor e intérprete. Gracias, licenciada, ah, perdón, perito, Luisa Margarita, um, usted es traductora de inglés, español, español e inglés? Sí, su señoría. Gracias, eh, ¿podrá entonces aceptar el cargo para poder, eh, interpretar o trasladar la información a Michael Goff y a Sachari David Watson? Sí, su señoría, acepto el cargo. Bueno, en el momento, este, que va ocurriendo, vamos a hacerlo de manera pausada, agente del Ministerio Público, para dar lugar a que le vaya transmitiendo la información, para que ellos tengan conocimiento de lo que se les está acusando. Bien, se le concede el uso de la voz a la gente del Ministerio Público, y toda vez que este momento es para calificar la detención, le pido que se limite a las circunstancias de tiempo, modo lugar, de que generó el hecho. ¿Puedo? ¿Puedo? Oh, the, now the, the prosecution will start, um, by informing the defendants of the events that they're being charged with. Ok, así como las, ah, hipótesis de fragancia, y las circunstancias de la detención. As well as the, ah, circumstances of the detention, and that, the event, that you were found at the event, at the time it was happening. Bien, agente del Ministerio Público, se le concede el uso de la voz. Gracias, su señoría. Solicito se ratifique de legal la detención y retención de las personas de nombres Michael Golf y Sachari David Watson, toda vez que las mencionadas personas fueron detenidas en delito flagrante, Apegado a la hipótesis, en el numeral 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se desprende del informe policial homologado de fecha 16 de septiembre del 2021. Permítame, ¿quiere hacerle la traducción? Voy a decretar un receso antes de hacer la traducción estrictamente innecesaria. No. Sería audiencia. El perito pudiera traducirles al señor la parte. I request the ratification of the detention as legal of the people whose names are Michael Wolf and Zachary David Watson, given that these people were detained while they were committing the events, as it is stated in the article number 146, section 2, part B of the National Code of Criminal Proceedings. What does that say? Adelante, agente. Policías estatales de nombres Alexis Garcías Hernández, Joel Reyes Silva, Martín Villaseca Villalobos Gregorio, Librado García y Leonel Salinas González, en el que establecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se llevó a cabo la detención y en lo que interesa informaron lo siguiente. This detention comes from the report filed on September 16, 2021 by the police, state police whose names are Alexis Garcías Hernández, Joel Reyes Silva, Martín Villaseca Villalobos, Gregorio Librado García, and Leonel Salinas González, in which they established the circumstances of time, place, and they established the time, place, and circumstances in which they carried out the detention and they informed the following. Siendo aproximadamente las 13 horas con 27 minutos del día 16 de septiembre del 2021, los policías, al encontrarse realizando recorridos de vigilancia sobre el boulevard Forjadores Esquina Luis Donaldo Colosio, reciben un reporte vía Matra C4 sobre invasión de dos masculinos a una propiedad privada en el puerto de Pichilingue en el negocio denominado Castor Industrial S.A., por lo que de inmediato se trasladan al lugar. Aproximadamente at 13.27 of the day of September 16, 2021, the police officers were patrolling on Boulevard Forjadores in the corner of Luis Donaldo Colosio when they received a report from C4 regarding an invasion carried out by two males to a private property in the port of Pichilingue at the business named Castor Industrial S.A., and they immediately went to the location. En donde arribaron a las 14 horas, en donde el policía estatal, al descender de la unidad oficial, en compañía de sus otros compañeros, se acerca una persona del sexo masculino, quien dijo y se identificó con el nombre de Eduardo Medina Villarreal, quien le acredita al policía ser el propietario del predio que se encuentra invadido, mostrándole en su celular un poder como representante legal de la moral Castor Industrial S.A., y le mostró la documentación en su celular de los papeles que acreditan la propiedad del inmueble ubicado en Puerto Pichilingue, Parque Industrial, Manzana F., Lote 5, manifestándoles que los dos masculinos que tenían a la vista dentro del edificio blanco, en el segundo piso habían invadido su predio. OK. The officers arrived at 1400, and at the location, when the police went out of the car, in company with these other patrol officers, a person, a male, approaches them, and he identified himself with the name of Eduardo Medina Villarreal. He was able to provide evidence that he was the owner of the property that was invaded, showing me in his cell phone a power of attorney from the company Castor Industrial S.A. And he showed me the documentation in his cell phone where he has the papers to prove the property of the property located in Porto Pichilingue, Parque Industrial, Manzana F, Lote 5. And he told us that the two males that they were able to see inside the white building in the second floor had invaded their property. Y que además lo habían amenazado con una pistola de bengala color naranja, la cual uno de los masculinos señalados la traía en sus manos. Además que el segundo masculino, más joven, lo amenazó con un hacha de cacha color café claro. Ahora bien, los policías observan un edificio de dos plantas de color blanco delimitado con portón de herrería, el cual observan se encontraba con candado. Hasta allí, a volver. Hasta allí, a volver. They also told me that these two individuals had threatened him with a bengal-like gun, orange, which one of the males had in his hands. Also, the second male, a younger one, threatened us with an axe-like light brown color. Also, the cops were able to see a building of two stories, white, fenced with an iron gate, which had a lock. Observando también que en la planta alta se encontraban dos masculinos, uno de complexión delgado, tezguero, quemado, calvo, barba y bigote, entrecano, estatura aproximada, unos 70 metros, edad aproximada, 53 años, sin camisa, con shorts y tenis, el otro masculino, quien es de complexión delgada, tezguero, quemado, estatura aproximada, unos 68 metros, cabello corto, lacio, claro, barba y bigote escasos, ojos verdes, quien viste playera azul, con shorts. We were able to see that on the second floor, there were two males, one slim, light-skinned, sunburned, bold, with beard and mustache, grayish, approximate height of 1.70 meters, approximate age of 53, no shirt with shorts and tennis shoes. And the other male, also thin, slim, light-skinned, sunburned, approximate height of 1.68, short hair, straight, light color, beard and mustache, scars, green eyes, who wears a blue shirt and shorts. Observando en el primer masculino descrito, tomó y les apuntó con una ballesta, arco y flecha, disparándoles directamente dos flechas, las cuales no logran impactarles o causar daños materiales, por lo que con las medidas de seguridad, se acercaron al predio para gritarles que por favor no agredieran, porque habían sido, porque habían civiles cercas, haciéndoles caso omiso. The police were able to see that the first male described previously took a bow and arrow and aimed at us and shot at us directly two arrows, which were not able to hit us or cause any material damage. Therefore, with some security measures, we got close to the property to yell at them that please not to be aggressive because there were civilians around and they ignored us. Ahora bien, observan los policías en el segundo masculino que se encontraba a un lado del primer masculino descrito, tomó en su mano derecha la pistola de bengala de color naranja, con la cual les apuntaba y les gritaba, fuera, fuerza letal. Observando de más, en el primer masculino, ingresó al edificio y salió con palos, los cuales también los arrojó, por lo que mediante comandos verbales y ademanes le solicitaron que pararan las agresiones, pues observaron. The police also see that the second male who was next to the first male described took in his right hand the Bengal light gun, orange, with which he pointed at us and kept screaming fuera, fuerza letal. Also noticing in the first male that he accessed the building and he came out with sticks which also threw at them. And so through verbal command and signs, we requested them to stop the aggression. Que el primer masculino señalado con el arco le apuntó directamente a un civil que se encontraba observando arrojándole una flecha, la cual afortunadamente no logró darle, por lo que pararon los agresadores aproximadamente a las 14.10 horas, momento en el que observaron los policías a los dos masculinos, bajaron del edificio con las manos arriba y el primer masculino abrió el candado del portón y se pusieron de rodillas, por lo que siendo las 14.15 horas, se le hace del conocimiento a quien dijo llamarse Golf Michael, que quedaba detenido por invadir propiedad privada y despojarlo mediante el uso de la violencia. They asked them to stop the aggression because they were able to see that the first male, which had the bow and arrow pointed directly to a civilian that was watching the scene, throwing an arrow at him, which luckily didn't hit him. Therefore, the aggressors stopped at about 14.10. At that moment, the police were able to see the two males walk down of the building with their hands up and the first male opened the lock of the gate and they put themselves on their knees. So, at 14.15, we make them aware, who said his name was Wolf Michael, that he was detained for invading private property and dispossessment with the use of violence. So, as to be able to hear those black women 통izado, as a word of abuse had. As to be és primeros respondientes manifestándoles que sí entendía lo que se le explicaba. Sin embargo, mediante una aplicación del teléfono celular de traducción del español al inglés, le volvió a hacer del conocimiento, diciéndole con la cabeza y de propia ver y de la voz que entendía el motivo de su detención. Siendo las 14.25 horas, el policía estatal le da lectura de sus derechos constitucionales de sus derechos constitucionales tanto en idioma español como mediante la aplicación antes mencionada, del cual se negó a firmar. Ahora bien, siendo las 14.35 horas, el policía le hace del conocimiento a quien se identificó con el nombre de Watson Sachari David, que quedaba detenido por invadir propiedad privada y despojarla mediante el uso de violencia. We let the detenido know that he was detained for invading private property and dispossessment with the use of violence, as well as to use for being aggressive to the offended, as well as to us, the first responders. He told us that he understood what he was being explained. However, we used the cell phone app of translation from Spanish to English and I made him aware again and he told me with his head and from with his voice that he understood the motive of his detention. So, at 14.25, the state police reads his rights, his constitutional rights in Spanish as well as through the application mentioned before, which he refused to sign. So, at 14.35, the police also makes Zachary David Watson aware of the reasons why he was being detained for invading private property and dispossessment through the use of violence. So, thank you. a quien, siendo las 14.40 horas, le da lectura de sus derechos constitucionales, tanto en idioma español como mediante la aplicación mencionada, los cuales se negó a firmar, por lo que, siendo las 14.45 horas, realiza la llamada telefónica al Ministerio Público del Fuero Común a quien le informó de los hechos y le instruyó el llenado de actos correspondientes. We also made him aware that he was being detained for being aggressive to the offended and ourselves, the first responders, and he told us that he understood what we were explaining to him. However, we also used the app on his cell phone to translate from Spanish to English. We made him aware again, and he says with his head and with his voice that he understood the reason of his detention. So at 14.40, we read his rights, his constitutional rights, in Spanish, and as well as the application I mentioned before, which he refused to sign. So at 14.45, the police made a phone call to the Ministerio Público and reported the events, and the Ministerio Público told us to complete, to start filling out the corresponding acts. Por lo que siendo las 15 horas inició con el llenado de actos en el lugar de la detención, para siendo las 16 horas iniciar el traslado a tránsito municipal para la certificación médico de ambos detenidos, por lo que siendo las 16.30 horas, arriban a las instalaciones de tránsito municipal en donde fue certificado Watson, Satchari, David, a las 16.35 horas. Y a las 16.37 horas fue certificado Gol, Michael. Ahora bien, el médico legista de tránsito municipal señala que deben de trasladarlos a un hospital, pues comenta que los síntomas que presenta ambos detenidos pueden estar asociados al COVID-19. Por lo que de tránsito municipal los trasladaron los oficiales al Hospital Juan María de Salvatierra a las 17.16 horas, a donde fueron atendidos ambos detenidos y dieron de alta a las 18 horas. Por lo que de ahí se trasladan a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde arribaron a las 18.20 horas. Y por último, les hacen del conocimiento que el lugar quedó la segunda unidad oficial para la entrega del lugar de intervención a la Agencia Estatal de Investigación Criminal. So, at 1500, we started with the filling out of the acts at the place of the detention, and at about 1600, we started with the transfer to the municipal police for the medical certification of both detainees. At about 16.30, we arrived to the facilities of the facilities of Transito Municipal, where Watson Zachary David was certified at 16.35, and at 16.37, Michael Wolff was certified. Also, the medical examiner from the municipal office says that we need to transfer them to a hospital because some of the symptoms they have, both detainees, may be related to COVID. Therefore, Transito Municipal took them to Juan María de Salvatierra Hospital. We arrived there at 17.16 hours, where both were seen, and they were discharged at 1800, and from there, we went to the facilities of the Procuraduría General de Justicia del Estado, where we arrived at 18.20. And finally, I let the Ministerio Público know that at the location, there was a second police unit to deliver the scene to the investigators. Siendo puestos a disposición, ambos detenidos, ante esta representación social, a las 18.30 horas del día 16 de septiembre del 2021, así como puestos a disposición de este honorable tribunal el día 18 de septiembre del año 2021, a las 18 horas, dentro del término de las 48 horas. Así también, su señoría, se cuenta con el acta de entrevista realizada por el agente Alexis García Hernández, el día 16 de septiembre del 2021, a las 14 horas con 5 minutos, a cargo de Medina, Eduardo Medina Villarreal. Both detainees were put to this prosecution office at 18.30 on September 16, 2021, and they were put in the disposition of this court on September 18 at 18.00, within the 48-hour term. We also have the interview from Medina Villarreal to the officer Alexis, which was taken on at 14.15 on September 16. Eduardo Medina Villarreal, en la que estable, en la que manifestó lo siguiente, que es su deseo manifestar que siendo aproximadamente las 13.20 horas del día 16 de septiembre del 2021, el cual es para reparación de embarcaciones, el cual es para reparación de embarcaciones, ships, el cual está ubicado, el cual está ubicado, which is located, en Parque Industrial Pichilingue, en Parque Industrial Pichilingue, lotees 05, lot zero five, manzana F, manzana F, al tratar de ingresar, por el portón principal, When I tried to access through the main gate, se percata que habían cambiado, I noticed that they had changed el candado, the lock, desconociendo quién, not knowing who did it. Por lo que al ingresar por la entrada principal, le solicita a su vecino, José Omar, Camacho Orozco, que le permita el acceso por su predio, a lo que al abrir la puerta para ingresar a su predio, and when I opened the door to get, to access his property, observó que del interior del edificio, I was able to see that from inside the building, de dos plantas, two story, color blanco, white, sale un masculino de nombre Michael Gold, exits a male, whose name is Michael Wolf, quien es de complexión delgada, who is slim, tesguero quemado, light skin, sunburned, calvo, bold, barba y bigote, with mustache and a beard, entrecana, grayish hair, estatura aproximada, unos 70 metros, approximate height of 1.70, edad aproximada de 53 años, approximate age of 53 years, sin camisa, no shirt, con shorts y tenis, wearing shorts and tenis shoes, quien portaba en su mano derecha, who was carrying in his right hand, una pistola de bengala, a bengal light gun, color naranja, orange, la que pudo observarse encontraba cargada, the one I was able to see was loaded, con la cual le apuntó, with which I was pointed at, amenazándole y le dijo, threatening me and telling me, que a partir de hoy, esa propiedad era de él, that from that day on, this property belonged to him, y que se saliera, and that he should leave, de lo contrario le iba a disparar, otherwise he was going to shoot him, también observa, que detrás de Mishael, se encontraba, I also see that behind Michael, there was, otro masculino, another male, a quien conoce, por el nombre de Sachari, who is known by the name of Zachary, quien es de complexión delgado, who is slim, tesguero quemado, light skin, sunburned, estatura aproximada de unos 68 metros, approximate height of 1.68 meters, cabello corto, lacio, claro, short straight hair, light, barba y bigote escasos, scars mustache and beard, ojos verdes, green eyes, quien viste playera azul con shorts, who wears a blue t-shirt and shorts, a quien observa, que tenía en su mano derecha, and I was able to see that he was holding in his right hand, de cacha, café claro, un hacha, an axe, with a light brown handle, con la que le señalaba, with which he was pointing at, con la intención de lanzarle con ella, me, with the intention of throwing it to me, por lo que decide, therefore I decide, retirarse, leave, del lugar, the property, al encontrarse afuera, when he was outside, de la propiedad, of the property, de su vecino, of his neighbor, y la de él, and his, llama al 911, he calls 911, para pedir ayuda, to ask assistance, comentándole, que enviarían a policías, they told him they would send a police unit, posterior, llama a su vecino de nombre, Pedro Alberto Aguilar, after that, he calls his other neighbor, whose name is Pedro Alberto Aguilar, y a su vecino, José Omar Camacho Orozco, en José Omar Camacho Orozco, comentándole, telling them, que irían a ver qué pasa, that they would go to see what was going on, por lo que siendo aproximadamente a las 14 horas, approximately at 14 hundred, llega una unidad de la policía, a police unit arrives, estatal, state police, descendiendo de la misma, and from the vehicle, varios policías, several police went out, a quienes también agredieron, they were also assaulted, Michael, Isachari, both by Michael and Zachary, señalándoles a los policías, a ambos masculinos, and we pointed at the police, where both males were, tanto físicamente, como por sus nombres, both physically, and by their names, quienes después de parar la agresión, whom, after stopping the aggression, a los policías, estos últimos los detuvieron, to the police, the police detained them, por último manifiesta, finally he says, que es el representante legal de la moral, Castor Industrial S.A., that he is the legal representative of the company, Castor Industrial S.A., que el predio que invadieron estas personas, and the property that these people invaded, es propiedad, de su representada, belongs to their, to his client, lo anterior así lo acreditó, lo acredita y muestra, y mostró a los policías, which was proven by showing the police, identificándose como representante legal de dicha moral, and identifying himself, as the legal representative of that company. Ahora bien, su señoría, atendiendo a lo establecido, en el numeral 148, detención en flagrancia, por delitos que requieran querella, se cuenta con la querella, por parte del ofendido. As it is established in article 148, we have the complaint filed by the offended, in the crimes where the people are caught, causing the events of what they are being accused of. Por parte del ciudadano, Pedro Alberto Aguilar Basúa, which was filed by Pedro Alberto Aguilar Basúa, de fecha diecisiete de septiembre del dos mil veintiuno, on september 17, 2021, a las cinco treinta horas, at 17.30, ante el ministerio público, to the prosecution. En cuanto, en lo que manifiesta, entre otras cosas, lo que interesa, from what Pedro says, among other things, what's interesting, para este acto procesal, for this proceeding, sobre los hechos ocurridos, el dieciséis de septiembre, is that about the events, that happened on september 16, del dos mil veintiuno, 2021, siendo aproximadamente, las catorce horas, con cinco minutos, at approximately 14.05, del día, of the day, llegó a su domicilio citado, en Parque Industrial Pichilingue, I arrived to my address, located in Parque Industrial Pichilingue, sin número, Manzana F, lote uno, Manzana F, lot one, al llegar a su domicilio, a bordo del vehículo, when he gets to his home, on the, driving the vehicle, que abordaba, that he was driving, se encontraba la policía estatal, he was able to, see the state police, ese día dieciséis de septiembre, on that day, september 16, a donde, al llegar a donde, se encontraba, Michael Wolff, when I got to the location, where Michael Wolff was, me recibió, a flechazos, he threw arrows, at me, realizando cinco disparos, e incluso uno de ellos, me pasó, a escasos, diez centímetros, del rostro, así como impactó, mi vehículo, causándole, daños, del lado derecho, del copiloto. Sí, señoría. Máñez. Sí, me podría permitir. Si bien cierto, estamos en la cuestión de la legalidad de la atención de mis representados, si bien cierto, dicha diligencia a la cual está siendo la fiscal no está dentro del informe por el cual fueron detenidos mis representados, por lo cual considero que dicha información a la cual está siendo opción, no entra dentro de la cuestión de la cual debería de justificar si fue legal o no la detención de los mismos. ¿No fue el mismo día de los hechos la toma de la declaración, abogada? Sí, fue dentro del término que te permite el artículo 148 cuando es el delito flagrante. Sí, me permite terminar y ya… Bien, ¿qué dice en ese sentido defensa? Oh, sí, entonces ya ya quiere justificar por dentro de las 48 horas que haya tenido como fiscal para llevar a cabo la diligencia. Ah. ¿Es lo que quiero dar a entender entonces? Bien, para el control de la detención son los elementos que se levantaron, las actas o entrevistas que se han levantado precisamente el día de la detención. Ya los demás actos que levantó pues justificarían la vinculación o al menos que usted me haga de un razonamiento diverso. Esto en cuanto a la querella de los daños señoría es en atención al artículo 148 el que dice detención en flagrancia por delitos que requieran querella como es el delito de daños a su vehículo es por eso que estoy haciendo alusión a la misma. Si la defensa me permite terminar y ya usted… Ah, bien, adelante. Les explico lo que pasa. The defense wanted to stop the prosecution from presenting the interview done on September 17th given that the defense believes that in order to determine the detention legal or illegal it should only include the acts that were completed at the scene during the detention. The prosecution says that this other interview is about a second crime which is the damages and asks for permission to continue so that the judge can decide later. Ok. Realizando cinco disparos e incluso uno de ellos le pasó a escasos 10 centímetros del rostro así como impactó su vehículo causándole daños del lado derecho del copiloto en la parte de arriba de la ventana dejándole daños en la carrocería como un orificio. A su vez el ciudadano Sachari David Watson lanzó una roca de tamaño regular el cual golpeó mi vehículo en la parte superior del techo dejando una abolladura en él. Es por ello que me encuentro presente el día de hoy ante esta autoridad para hacer del conocimiento lo antes narrado ya que temo por mi seguridad puesto que estas personas son sumamente violentas y esto es algo muy recurrente con ellos. Por lo antes mencionado es que en este momento presento la formal denuncia y o querella en contra de las personas de nombre Michael Gold y Sachari David Watson lo anterior por los daños ocasionados al vehículo propiedad de la empresa BCS y buceo y servicio S.A. de C.B. presentando poder notarial escritura número 28.692 que le faculta para interponer las denuncias y o querellas ante esta autoridad vehículo el cual se encuentra en las instalaciones de la Procuraduría siendo este un Volkswagen Jetta clásico año 2011 color plata número de serie 3 VWG V49M7 VM020062 When I get to my address on the vehicle that I was driving there was a state police on September 16 when I got to where Michael Wolf was he received me with some arrow shots and he did five shots even one of them was very close at about 10 centimeters from my face as well as he did hit my vehicle causing damages on the passenger's side on the top of the window leaving damages in the body as a whole and at the same time Zachary David Watson threw a rock of a regular size with which he hit my vehicle on the top on the roof leaving a dented spot that's why I'm here today in front of this authority to make you aware of what happened since I fear for my security given that these people are extremely violent and this is something that is very recurrent in them because of that is that at this moment I filed a formal complaint against Michael Wolf and Zachary David Watson for the damages caused to the vehicle property of the company BCS Busseo y Servicio SADCV and I present the power of attorney number 28,692 which allows me to file complaints and reports to this authority this vehicle which is at the facilities of this attorney general's office being a Volkswagen Jetta classic 2011 silver serial number 3VWG V4V 49M7B M020062 para lo cual y acreditar su dicho exhibió así también la factura que ampara la propiedad del vehículo de su representada factura número 11054 a nombre de BCS Buceo y Servicio SADCV así también presenta copia simple del acta constitutiva de la empresa de su representada así como el poder que le otorgue y le faculta para presentar las denuncias y querellas correspondientes ante la autoridad hecha su señoría que esta fiscalía clasifica como delito de despojo ilícito previsto y sancionado en los artículos 247 en relación con los artículos 248 fracción primera así como el delito de daños ilícito previsto y sancionado en el artículo 252 del código penal vigente en la entidad por lo anterior después su señoría solicito se ratifique de legal detención y retención de las personas de nombre michael golf y sachari david guadson for the purpose i present a simple copy of the invoice of the vehicle invoice number 11054 and the name of vcs buso y servicio sadescb issued by the car company as well as copy of the constitutional papers of the company vcs buso y servicio issued by the authority the notary public and finally power of attorney that allows me to file these complaints events and these events your honor are classified by this prosecution as the crime of dispossessment it's a crime sanctioned or established in the articles 247 in relationship with articles 248 section 1 as well as the crime of damages which is sanctioned which is mentioned in article 252 of the criminal code of the state because of everything that I mentioned your honor I request you ratify the detention and retention of the accused Michael Wolfe and Zachary David Watson as legal asesor jurídico hay que manifestar respecto de lo manifestado por la del ministerio público no señoría me apego a lo solicitado por el ministerio público defensa antes de la legalidad de la detención me gustaría saber por parte de la fiscalía en relación si tendría su determinación en este caso solicitar alguna prisión preventiva como de la cautelación agente si su señoría si le gusta explica mhm the judge ask if there's anything else the defense wants to say that before I start my debate I would like to know from the prosecution if they would request preventative prison as a cautionary measure and the prosecution said yes defensa okay si bien cierto soy una por los delitos que trata de hacer legal la detención de mis representados de la fiscalía si bien cierto primeramente nos encontramos de los delitos que no merecen prisión preventiva oficiosa en virtud de no refirió prisión preventiva oficiosa haga su razonamiento si es legal o no es legal la detención primeramente hace alusión de dos tipos de delitos el de despojo y el de daño si bien cierto hice la interrupción de la fiscalía en el sentido del por que hice mención al mismo ya que si bien cierto ya tuvo un aviso a las 14 45 horas en el cual estaban haciendo la detención de michael y sachari esto por hechos delictivos posiblemente delictivos del delito de despojo en el cual si bien cierto dentro de la narrativa de la fiscal hace alusión de cómo llegar al lugar dichos elementos agentes en virtud de que anteriormente a ello había llegado al domicilio el señor eduardo medina villarreal haciendo alusión que su predio se encontraba con candado se mete por el lado del vecino y es cuando encuentra a en este caso a mi representado el cual al salir es cuando pide el apoyo pero si bien cierto después bueno en ese sentido si lo podemos percatar pues efectivamente no nos encontramos en las hipótesis de flagrancia a lo cual se aluciona la fiscalía en virtud de que estas personas al momento que llegaron los elementos si bien cierto se encontraban dentro de un predio pero no por el hecho de que estaban poniendo algún candado estaban acercando o delimitando el predio o si bien cierto dentro de las hipótesis que nos marca para cuál es el delito del despo que en este caso si bien cierto solamente llegan y encuentran a dos personas dentro del domicilio ahora bien el porqué hacía alusión de la cuestión del un daño porque realmente aquí la cuestión del informe que rinde la policía se trata por hechos como la gente posiblemente del del despo que en este caso como ya lo hice alusión esta defensa no cuenta con datos de prueba que pueda idóneo para poder justificar que se haya calificado de delegar la misma en virtud de ello también dentro de la si bien cierto por parte de mi compañero Oscar Quiñones que fue que atendió a los representados dentro de su declaración de inculpado hizo alusión a la solicitud a la fiscalía tomar en consideración el numeral del artículo 140 del código nacional de procedimientos penales en la cuestión de la libertad durante la investigación la cual justifica la misma fiscal en virtud de que no daba lugar ya que ella pues contaba dentro de sus 48 horas para los datos de investigación que arrojaron para llevar la misma pero si bien cierto tuvo un dato de prueba en el cual no fue objetiva a tomarla en consideración la misma ya que se recabaron las entrevistas del señor Carlos Iván Hernández Guzmán desde el día 16 pues dice mes 5 sería este mes mayo del 2021 en el cual el señor Carlos Iván Hernández Guzmán se le recabó una entrevista en el cual hace alusión que él fue contratado desde junio para limpiar el lote litis de la presente causa él la pude los días sábados y domingos para hacer limpieza en dicho predio que incluso él se percató que desde el día 6 de septiembre del año en curso le había llamado al señor Carlos Cázares para comunicarle que dos personas extranjeras del sexo masculino una de aspecto joven y una persona mayor habían ingresado al lote es más incluso y solución con dos vehículos los cuales se corrobora con una inspección que hacen dentro del predio por parte de los elementos de investigación así mismo se cuenta con la misma entrevista que acaba de hacer alusión a fiscal de Pedro Alberto Aguilar Basur quien él mismo también está dando cuenta que mis representados habían entrado a dicho domicilio desde el día 6 y no el día 16 tanto uno está diciendo que fue en mayo la entrevista recabada dentro de las 48 horas por lo cual esto no es una congruencia de datos pero si existe que obviamente no existe una flagrancia por tal delito de despojo por tanto solicito en este momento que se califique de ilegal la detención de los mismos ya que también dicha detención dentro de sus 48 horas por lo tanto fue vulnerable a sus garantías constitucionales por no ser objetiva la fiscalía y le ha otorgado esa garantía que se le otorga por parte de la constitución política de los Estados Unidos así como tratados internacionales que tienen un derecho ellos de ver puestos en libertad siempre y cuando no pidiera una prisión preventiva como lo maneje en este caso por el grito ahora bien no va a lugar en tratar de querer justificar también de igual manera una detención en la cuestión que respecta daños incluso mis representados como dato de prueba la misma querella que está haciendo mención para presentar una apersonarse esta persona perdón Pedro Alberto Aguilar Basúa él hace relación que cuando él llega al lugar ya estaban los policías por la relación que nos ocupa nada más la cuestión del despojo que fue el aviso del hecho delictivo llega al lugar Basúa y ya se encuentran los policías él mismo lo está diciendo y que fue agredido según el señor por mis representados dice se encontraba la policía estatal ahí desde de perdón ahí ese día 16 de septiembre al llegar a donde se encontraba Michelle me recibió a flechazo realizando cinco disparos e incluso uno de ellos me pasó a escasos 10 metros centímetros del rostro así como así como mismo impactó mi vehículo causándole daños del lado derecho del copiloto y Sachari David lanzó una roca tamaño regular la cual golpeó mi vehículo como es así si él dice que estábamos agentes pero en el informe policial homologado del cual se rinde textualmente hace la referencia lo siguiente observando que el primer masculino descrito tomó y nos apuntó con una vallez arco y flecha disparándonos directamente dos flechas las cuales no lograron impactarnos o causar daños materiales por lo que con las medidas de seguridad nos acercamos al predio para gritarles que por favor no agredieran porque había civiles cerca haciéndonos caso ahora bien observé que el segundo masculino descrito se encontraba a un lado del primer masculino descrito tomó en su mano derecha la pistola de mencala de golf naranja con la cual nos apuntaba y nos gritaba fuerza fuerza al etá observando además que el primer masculino ingresó al edificio y salió con los palos los cuales también nos los arrojó por lo que mediante comandos verbales y demás les solicitamos que parara las agresiones pues observamos que el primer masculino señaló con el arco le apuntó directamente un civil que se encontraba observando arrojándole una flecha la cual afortunadamente no logró darle por lo que pararon las agresiones aproximadamente a las 4 días en que momento existe existe ese dato que dice el denunciante que hubo 5 disparos de la pistola naranja en ningún momento dice que le haya dado a su vehículo y mucho menos están estableciendo que hayan tirado una roca y le haya quedado arriba del vehículo por lo tanto ellos mismos están haciendo alusión que no causaron daños materiales en vista de lo anterior y tome en consideración lo que esta defensa está debatiendo se decreta de ilegal la detención y por lo tanto la inmediata libertad de mis representados puede traducirle a intérprete sí, señor y First the prosecution mentions the crimes dispossessment and and damages she had a notice at 1445 in which they are detaining my clients for dispossessment she explained how the police got their before they got there there was Medina Villarreal who uses the access of his neighbor and then he from there sees Michael and then he calls the police these people were found at the location but they were not changing locks or building a perimeter fence all the police reports are about dispossessment and when Oscar Quiñones the other defense attorney asked the prosecution to consider giving my clients the release during the investigation the prosecution says that she still has 48 hours to collect evidence however there is an interview of Carlos Ivan Hernandez Guzman that says that he was hired since June to clean the lot in question on Saturdays and Sundays he notices that since September 6th he was informed that two people had broken into the lot and he mentions two vehicles these two vehicles are corroborated by the investigators unit and Pedro Alberto Aguilar Basua also had been aware since September 6th I think the detention is illegal for not granting my clients the right to be free for as long as it's not a crime that requires preventative prison and then the detention for damages cannot be justified given that Pedro Aguilar Basua says that the cops were there already when he arrives at the scene and then he was assaulted by my clients he says the police was there that day in September 16th when I got to the place where Michael Wolf was he throws me five arrows and Zachary hits my vehicle with a rock if he says the police were there when the police in the police report we were able the police said that we were able to see the defendants we got them we got closer to them we asked them to stop and one of them was yelling at us fuera o fuerza letal we requested them to stop and he took the arrow and shot at a civilian that fortunately or luckily didn't hit him so at what moment does the complainant get five shots the cops never said they had seen that therefore I request the freedom of my clients agente de ministerio público de lo que dijo la defensa quiero que me precise la fecha de ingreso al predio y respecto de si hay una congruencia entre lo manifestado por Pedro Alberto Aguilar Basua y el informe de policial homologado ya que la defensa da cuenta de que efectivamente lo que usted advirtió no refieren daños al vehículo de la representada de Pedro Alberto Aguilar Basua ok señoría en cuanto a la fecha que ella manifiesta dentro de las entrevistas en la cual dice que es 16 de mayo del 2021 hago la aclaración parecer fue un error de la gente el plasmar la fecha mas sin embargo la narrativa que hace por el entrevistado si establecen el año si efectivamente es la fecha de la invasión del predio el día 6 el despojo que se realiza el día 6 de septiembre del año en curso del 2021 respecto de que los agentes que elaboraron el informe policial homologado hubieran hecho constatar los daños del vehículo de Pedro Alberto Aguilar Basua así también su señoría nada más quiero hacer una precisión en cuanto a la fecha que también hizo referencia a la defensa en la denuncia de Pedro Alberto Aguilar Basua que fue de fecha 6 de septiembre del 2021 aproximadamente a las 21 horas 6 de septiembre del 2021 y el hecho sucedió aparentemente el 16 así es el 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 despojo es si bien es cierto es instantáneo mas sin embargo si bien es cierto es instantáneo mas sin embargo tiene efectos permanentes y esto en cuanto se da que seguían ellos despojando del predio al señor Eduardo Medina Villarreal quien es el denunciante apoderado legal de la empresa Castor Industrial quien tiene el que tiene los derechos de posesión en cuanto al inmueble mediante el poder general que el mismo apoderado legal Eduardo Medina Villarreal les muestra a los policías en el lugar de la detención en el lugar del hecho acreditando así que ha sido despojado poniéndole el candado diverso al que él no contaba con llave para el ingreso tan es así que pidió el permiso al vecino para poder ingresar fue cuando empiezan a ejercer violencia contra él contra ellos después los policías después llega el vecino del vehículo a quien le ocasionan los daños despojo el cual se acredita si bien es cierto de manera instantánea más sin embargo es permanente tiene efectos permanentes señoría toda vez que la posesión está acreditada por Eduardo Medina Villarreal tan es así que el mismo compareciente Pedro Alberto Aguilar Basúa es testigo de que a él le consta que es posesionario del bien inmueble Eduardo Medina Villarreal tan es así que lo manifiesta en la denuncia que presenta denuncia y querella en contra de las personas de Michelle Golf y Sachar y David Watson él lo manifiesta al llegar en donde se encontraban sobre los disparos permítame un segundo en donde manifiesta que su vecino Eduardo frecuentemente acude a su predio porque lo utilizan para la reparación de embarcaciones y le consta que acude por lo menos siete veces diferentes al día y al mes días del mes ocasiones en que ve que reparan las embarcaciones y pues ve que a Eduardo entrar y salir del predio en diferentes horarios del día acompañado de sus empleados que le reparan las embarcaciones además de otros empleados que le ayudan a la limpieza posesión su señoría que está acreditada con esa manifestación del testigo así como los documentos que les exhiben dentro de la carpeta de investigación en la denuncia que presenta el señor Eduardo Medina Villarreal la calificación de la detención abogada y en cuanto al delito de despojo los daños que se hacen referencia en cuanto al vehículo del ofendido en cuanto se hace el conocimiento a los señores por parte de los oficiales quedan detenidos por invadir propiedad privada y despojarlos mediante el uso de violencia así como emplear agresiones tanto al ofendido como a los primeros respondientes y como estamos en el término constitucional para los delitos en flagrancia por los daños es por ello que se hace la recabación de la querella por los daños al vehículo mediante los durante el término es cuanto señor asesor público en relación al advertido por la defensa señoría me sigo pegándolos a los manifestados por el ministerio público es cuanto se puede trasladar a los diputados um the police doesn't say anything about the damages de Pedro Aguilar Basúa the report from Pedro Aguilar Basúa states that the dispossessment was done on September 6, 2021 the dispossessment is a crime that is instantaneous however its effects are permanent Eduardo Medina Villarreal has the right to possession which is proven by by the complainants but he noticed that the violence started to take place Pedro Aguilar Basúa says that he knows the owner of the property and states that this Eduardo Medina goes to the property seven times a month he has seen him in and out of the property with his staff that helps him fix boats as well as cleaning staff that's regarding the crime of dispossessment and regarding the damages on the vehicle of the offended that came later as soon as they are detained they are detained by dispossessment and for the violent response as they assaulted the neighbors and the first responders and then during the 48 hours we received the complaint about the damages аго才 colp los que lo que 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 ha manejado bueno en presente audiencia y determine conforme a la intervención. Gracias, en virtud de que no ha salido nueva información, no ha lugar para la dúplica. Por lo que una vez escuchadas las partes, acabo de proceder a resolver advierto que por lo cuanto a lo manifestado por la defensa lo hace consistir en que no se encuentra legal la detención y que la agente del Ministerio Público la hizo consistir en el artículo 146 en fracción segunda, inciso B, cuando la persona es detenida en virtud de que sea señalada por la víctima u ofendido o algún que sea presencial de los casos que hubieran intervenido a los mismos. Este órgano jurisdiccional considera que sí le asiste razón a la defensa, ello es así ya que la consumación del delito de espojo es un delito instantáneo, la ocupación de un bien inmueble ajeno o sin derecho. En ese instante se agotó, si bien es cierto que tiene efectos permanentes los cuales se prolongan en el tiempo, la consumación del mismo es instantánea ya que consistió en la ocupación, de ahí que la fragancia significa el término resplandecer, es decir que la persona estuviese desarrollando la conducta en el momento mismo en que arribaron los agentes estatales al lugar del hecho lo que no ocurrió ya que lo, como lo vertió la agente del ministerio la defensa y que fue constatado por el agente del ministerio público en las declaraciones de Carlos Iván Guzmán y del propio Pedro Alberto Aguilar Basúa refieren que los hoy imputados se introdujeron al previo desde el día 6 de septiembre del 2021 y que ellos arribaron 10 días después el 16 de septiembre del 2021 y que se percataron efectivamente que estas personas ya se encontraban adentro y que le han cambiado la chapa del portón de acceso con lo cual efectivamente por lo que hace al delito de espojo este órgano jurisdiccional no califica general la deficiación de Michelle Gold y de Sachari David Watson ahora bien respecto de los daños a que aludió la agente del ministerio público que fueron cometidos sobre el vehículo de la representada de Pedro Alberto Aguilar Basúa existe de igual manera no existe convención que el informe policial homologado vertido por los agentes precisados por parte de la agente del ministerio público y con lo declarado por Pedro Alberto Aguilar Basúa los cuales en su momento si bien es cierto refieren de que los imputados estaban tirando flechas con una pistola de de bengala de color naranja no establecieron en su informe policial homologado que hubiesen certificado los daños sobre el vehículo de la representada de Pedro Aguilar Basúa por lo cual existe hasta este momento una no razonabilidad o congruencia entre ambos datos de prueba es por ello que este órgano jurisdiccional de igual manera no califica de legal la detención de Michelle Ball David Quartzon de Sachar y David Quartzon respecto de los delitos de daños precisados por la agente del ministerio público por lo cual en este acto se ordena la inmediata libertad de Michelle Ball y de Sachar David Quartzon lo puede trasladar por favor proceed to respond they first asked the defense if she had anything to say regarding the response of the prosecution she just said I just request what I did it's logical the defense requested that insisted with her first request what I did it's logical and evident what has happened I proceed to then the judge proceeds to respond to the defense I don't think the tension as it stated in article 146 I think the defense is right the dispossessment even though it has permanent effects its occupation the person was not performing the behavior as both Pedro Aguilar and Ivan Guzman said that these people took the property on September 6, 2021 and it wasn't until September 16 that the owners noticed these people in then the detention is illegal as they there was they were not caught in the act of doing the event however in regards to the damages there is no relation between the police statement and the statement of Pedro Aguilar Basúa they do say that the defendants were throwing arrows but the cops never mentioned that there were damages to the vehicle it's not coherent and therefore we don't think this detention was legal due to the damages and therefore I grant the defendants their freedom immediately bien sin perjuicio agente del ministerio público que pueda solicitar fecha para formular imputación de considerarlo pertinente Gracias. ¿La quiere simple o certificado? Bien, defensa. En su señoría, si está la madre, bajo el principio general de novedades procedimentales del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud que mi representación se acaba de calificar de ilegal a la detención, esta en virtud que en los tiempos que estuvieron detenidos, pues esto fue violación de derechos humanos, por lo mismo solicitar la anulidad de los actos procedentes. No estamos de acuerdo a la petición, toda vez que para la interpretación de la de la voz, consideró que había flagrancia y es uno de los derechos, una de las obligaciones que marca la ley de resolver situaciones jurídicas con detenidos. Además, no se le violentaron, considera esta representación social que no se le violentaron los derechos humanos fundamentales a los detenidos, toda vez que no se le recabaron muestras desde su persona, no se le violentaron derechos, no fueron actos directamente extraídos de la persona detenida, no hubo acto de molestia en contra de su persona. Por tanto, considera esta representación social y solicita, no haga lugar a la petición de la defensa. Así es, respecto a lo vertido por… Señoría, de acuerdo a lo que se ha manifestado, pues consideramos que no existen actos de inulación, solamente que existen actos de investigación, por lo cual solicitamos que se sigan investigando, porque la agenda del Ministerio Público se ha reservado el derecho de solicitar audiencia, es cuanto. Bien, defensa. Se confirma mi solicitud. Bien, pero dígame, ¿qué actos o qué fue violentado según usted? Ok, en relación de que en el predio igual en lo que se hubieron detenidos se encuentran objetos de su propiedad, los cuales hicieron diligencia de inspección del lugar, así como la relación de unos vehículos, bueno, dentro de los objetos personales que tienen bien representados, y los cuales se encuentran bajo el desguardo de la Fiscalía. Bien, bueno, eso nada tiene que ver respecto de los actos de investigación, abogado. ¿Algo que manifestar, agente? No estamos de acuerdo en la manifestación que realiza, toda vez que no son actos que se les hayan sustraído de su persona. ¿Es cuánto, señoría? ¿Alcesor? No, aquí hay que manifestar, señoría. ¿En relación a este último, abogado? No, acá hay que manifestar. Bien. Sin embargo, agente del Ministerio Público, en caso de que hubiese habido aseguramientos de vehículos o equis, deberán ser regresados a los imputados. No se han hecho hasta este momento. Gracias. Bien, por lo que deberá crear su oficio a la agencia estatal, ya lo referí para que se ponga en inmediato a libertad a Michael Goff en social y de I.P. Watson. ¿Alguna otra solicitud, agente? ¿Usted, asesor? ¿Defensa? Ninguna, yo no. ¿Se autorizan los cortes a los temas solicitados por las partes? Señor Michael, algo que desea manifestar o peticionar, le pasen el micrófono, por favor. Michael, you are Michael and Zach. You are now being released, given that the judge doesn't think that your detention was legal. However, the defense requested nullify all the investigation activities carried out by the prosecution. Based on the violation of your human rights. However, the judge decided that no human rights were violated, so they won't nullify any of the investigation activities that the prosecution carried out. Unless there was any property ceased, and it is believed that there was no property ceased. So, therefore, the judge is requesting you to be released immediately. Is there any question? Can I make a declaration still? I was told I can make a declaration. ¿Puedo hacer una declaración? No es necesario. It's not necessary. I would like to. I believe it's very necessary. Me gustaría porque yo creo que es muy necesario. No es necesario. No, it's not. By recommendation of your defense attorney, it's not necessary. Ya he resuelto la situación. The judge has already resolved your situation. Can I just state I fear for my safety from these people. She's not taking your statement. Okay, señor Sachari, algo que se manifestar o peticionar? Zachary, is there anything you want to ask? Just, what is our thought? Is it possible that I can add my email? No, nada más quiero saber si es posible agregar mi correo electrónico a mi información de contacto. Si, al finalizar la presente audiencia. Yes, at the end of the hearing. Bien, que ando habidamente notificados de todo lo octavo y en este último materia sobre la cual debe resolver siendo las doce horas con dos minutos declaro cerrada la presentación. Thank you also. Perfect. Bye-bye. 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 Gracias.